Ahí está el castigo por haber regalado esa falta El tiro libre que termina colándose en el fondo Gran jugada colectiva que termina en un golazo Marito No es de extrañar, le pega como los dioses Es para enmarcar la forma en que le ha pegado ese tiro libre Mario se llenó el pie de pelota Ese gol merece que lo veamos de nuevo No es de extrañar, no es de extrañar